Tiene la fórmula perfecta pa' lograr que olvide mis problemas La técnica indicada para que cada segundo valga la pena Con más ganas de ti, sin explicación, siguiendo tus pasos Que se haga de día si no hay otra opción, pero que si en tus brazos Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amaneciera Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amaneciera Porque cuando no estás tú no es igual El día se hace largo pero vale la pena esperar No importa cuánto tiempo pase, siempre quiero más Lo rico que se siente si conmigo te estás con el sol Que la noche se alarga Que se pare el reloj y no suene la alarma Solamente contigo es que encuentro calma Quiero todo de ti, valga lo que valga Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amaneciera Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amaneciera Disfrutemos la noche que ya mismo sale el sol Que el tiempo pasa lento cuando estamos tú y yo Contigo es como un sueño, no sé ni dónde estoy Pero pa' dónde me digas voy Que se esconde el sol, que la noche se alarga Que se pare el reloj y no suene la alarma Solamente contigo es que encuentro calma Quiero todo de ti, valga lo que valga De ahí voy yo Con más ganas de ti, sin explicación Siguiendo tus pasos Que se haga de día si no hay otra opción Pero que si en tus brazos Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amaneciera Porque si es por mí que no salga el sol, quedarnos así estaría mejor Yo daría lo que fuera, pa' que aunque sea solo por hoy no amanecerá Sasa Mira, Maya, Mikey Full, Electric Dime el lobby Sasa Mira